hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing de dos figuras de los avengers mejor dicho es un mismo personaje pero dos versiones del mismo hoy les tengo al ironman el mark 1 y el mark 6 estas figuras son de la marca z de toys y se ven increíbles son figuras escala un décimo más o menos sus 7 8 pulgadas yo las compré por toys wonderland puntocom entonces vamos a empezar acá con el mark 1 el mark 1 ironman mark 1 esta caja está bien bien chévere me encanta el arte miren ahí podemos apreciarlo es una caja bien chiquita vamos a medir la caja ver si casi sus 9 pulgadas pero está bien bien chévere yo ya le he sacado un plástico que vino acá obviamente quiero quiero mostrar la caja porque está muy chévere ahí tenemos al figurón que viene ahí con algunos accesorios entonces este tipo de caja lo podemos abrir así 1 2 y vemos una parte acá un tray bueno este es un arte que viene ahí está el ironman mark 1 muy chévere ahí está instrucciones de cómo poner el parador el stand y acá podemos ver a la tremenda figura que se ve muy chévere yo nunca conseguí la versión de marvel legends entonces dije bueno necesitaba un mark 1 y creo que tampoco no tengo el mark 6 estoy contento de de tener estas figuras y que no sean repetidas tampoco a ver acá sacamos eso acá están las demás cosas como pueden apreciar a verdad y está acá tiene luces qué chévere qué chévere entonces vamos a sacar todo 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 para que lo puedan apreciar y entonces acá tenemos al iron man mark 1 de la primera película de iron man que salió en el 2008 y está increíble está bien bien detallado esa pintura y como si fuera ese metal así que él usó para formar ahí su primer su primera armadura con todas esas piezas que encontró está muy chévere esta figura en verdad está bien ligerita pensé que estar un poquito más pesada pero guau no importa y no si el detalle del esculpido y la pintura más que todo acá los detalles del traje están muy muy chéveres y vamos a ver a ver esa cabeza qué tal a si se mueve bien por el hecho de que es este tipo de armadura acá las articulaciones de los brazos no creo que den mucho ahí es lo máximo que dan acá también bueno no importa pero bueno si acá por ejemplo todo el brazo si se estira para cuando vamos a poner sus poderes que ya ya le estaré mostrando y no si está muy muy chévere el detalle miren acá este detalle que dice stark de iron man de tony stark está muy chévere y mira este es el botoncito bueno obviamente ahí tiene para cargarlo y su botoncito para aprender las luces no sé si está cargado creo que no a ver así a ver vamos a pagar una luz más o menos bueno algo es algo habrá que cargarlo más a ver si está más brillante o no si es más potente la luz pero bueno por ahora estoy muy muy contento con esto ayer lo hemos apagado para que no se gaste lo poquito que hay vamos a ver el resto de las articulaciones acá en las piernas se mueve bien a ver los dedos no mucho la cabeza ya hemos visto que si el torso obviamente no se mueve vamos a medir este muchachote y éste está en sus 7 pulgadas si 7 pulgadas y ya lo voy a estar comparando a ver con con los otras versiones de marvel legends porque éste también era un poco grande en la película más ancho obviamente que las otras versiones entonces de déjenme mostrarle pues lo que viene acá no se puede pensar esto de acá creo que es para cubrir este tremendo huecazo que obviamente no no tiene sentido que hubiera venido así mostrando eso yo también estoy dando cuenta entonces vamos a ponerle este tremendo accesorio que vino separado hagamos eso y ahí entró bien chévere también es una parte muy muy detallada se ve muy chévere y creo que eso es para que vuele o no bueno es parte del mecanismo de la armadura y le tapa bien ahí esos huequitos y me parecía raro pero una vez que vi esa pieza dije no eso tiene que ser parte de wow está muy cool entonces viene acá con su parador que dice a ver ahí está marvel studios ahí si podemos ver eso son partes ahí del parador viene con su cable para cargarlo ahí bien chévere y sus tremendos poderes ahí su fuego su flamethrower entonces vamos a ponerle ahí pues entonces su tremendo fuego a ver ahí sus poderes hagamos eso y ahí quedó el tremendo iron man mark one y se ve muy muy chévere ahí con sus poderes hubiera sido chévere creo que se prendan también los ojos no hay el casco las luces de los ojos hubiera sido hubiera sido chévere pero obviamente acá es lo principal que se tiene que prender pero no si estoy muy contento con esta figura como les digo no no tuve la oportunidad de conseguir la versión de marvel legends pero de ahí vi esta tiene luces a ver y entonces dije la necesito para completar ahí mis mis iron man no sé si voy a tener a todas las versiones pero poco a poco ahí estamos avanzando y estoy muy muy contento con esta figura no es perfecta ustedes ya saben lo que yo siempre digo el coleccionismo no es perfeccionismo pero estoy contento y bueno obviamente el uno de los problemas grandes son las articulaciones y es por el mismo diseño del personaje yo creo imagínate imagínate acuérdate de la película cuando hay iron man estaba tratando de caminar en esta cosa y eso se entiende entonces pero no yo estoy estoy contento ahí para sus fotos y todo eso va a estar muy muy chévere entonces ahora vamos a pasar a iron man el mark 6 ahí está se ve increíble este también tiene luces wow este de acá también este de acá si se le van a prender varias luces en varios lados wow estoy súper 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 contento se ve un figurón se ve que brilla bien wow ahí está avengers ajá vamos a ver esta caja y acá tenemos más arte wow nice me encanta esto y acá está el tremendo figurón qué chévere qué belleza y ahí está viene con varias varias cosas entonces vamos a sacar todo 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 para que lo puedan apreciar y acá tenemos entonces al iron man mark 6 mark 6 y es una belleza de figura también está bien ligerito obviamente es plástico pero wow qué gran diseño de personaje me encanta como brilla he hecho un buen trabajo ahí con la pintura obviamente el esculpido también está bien bien chévere pero lo que más me gusta es como brilla ahí el traje esos rojos esos dorados tiene muy buenas proporciones también y las proporciones del mark 1 también me gustan obviamente yo creo que si los ponemos juntos el mark 1 el mark 1 debería ser más grande pero ya lo vamos a comparar y lo vamos a poner al lado de otras otras figuras pero ahí está muy muy chévere y a ver qué tal están esas articulaciones a ver de los brazos a ver ahí es lo máximo que le da acá casi se mueve bien esa cabeza el torso yo creo que si no se mueve mucho obviamente es el diseño ahí del del traje así eso es lo máximo que se mueve para adelante y para atrás wow está bien bien cool sí lo que más me gusta definitivamente es el diseño y esos esos colores ojalá que algún día pueda conseguir una una versión escala un sexto die cast del mark 6 ojalá algún día y este figurón también se prenden las luces ah este no está cargado vamos a cargarlo ahí rapidito y yo imagino que ya lo deben estar viendo ahí en su vídeo brillando bien bien chévere ahí ese Iron Man sí es una una belleza de figura vamos a medirlo ahí rapidito y este también está en sus 7 pulgadas y un poquitito sí 7 pulgadas y una ñisquita ahí entonces ahora déjenme mostrarle todo lo que viene entonces acá también tenemos un tremendo tremendo parador que dice uy ahí está al revés Marvel Studios muy chévere su cargadora y su cable que lo vamos a necesitar tiene tres pares de manos extras que no sé por qué me parecen que son los mismos casi todas algunas ah no obviamente necesitamos las manos para poner acá los poderes a ver ajá y acá están los poderes ahí de Iron Man entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a vamos a cambiarle de manos esta figura viene con los puños ahí como pueden ver pa 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 entonces vamos a ponerle la mano ahí para que utilice sus tremendos poderes hagamos eso y acá tenemos al tremendo Iron Man y se ve increíble ahí con sus poderes y un detalle que no les había mostrado es acá obviamente cuando vuela podemos abrir acá estas partes del traje ajá muy muy chévere obviamente acá también en el hombro esto si se pueden haber dado cuenta ahí se mueve bien y wow estoy muy muy contento con este figurón está bien bien brillante que es lo que más me gusta de esta figura y las proporciones y las proporciones como le digo estoy estoy contento hubiera sido chévere de repente que que fuera Die Cast yo sé creo que hay algunas versiones así de 7 pulgadas de escala un décimo de Die Cast y no las he encontrado a ver ustedes déjenme saber si han visto algunas está no está pesado está bien bien ligero y no sé no sé si de repente me hubiera gustado que sea un poco más pesado no pero bueno eso es un eso es lo único que le puedo criticar a la figura obviamente en articulaciones yo creo que está bien es un robot obviamente tiene una armadura y va a haber limitaciones pero no eso es lo único está increíble esta figura muy muy contento entonces ahora y entonces acá tenemos al Iron Man Mark I al lado del Iron Monger y el Iron Man Mark 21 estas dos figuras son de Marvel Legends y yo creo que sí van muy bien juntas estas figuras en proporciones el Iron Monger por supuesto es mucho más grande está en sus 9 pulgadas y si no me equivoco el Mark 21 también está en sus 7 yo creo que por la manera que lo he posado con las piernas abiertas no se ve del mismo tamaño pero lo son y están chéveres estas figuras obviamente estoy súper contento ahí con mi Mark I que no lo tenía que lo necesitaba en mi colección y se ve bien se ve bien con los Marvel Legends y bueno acá tenemos entonces al Iron Man Mark 6 al lado de dos Iron Mens Mark 3 el de la mano derecha es el Iron Man de Marvel Legends como les digo es el Iron Man Mark 3 aquí le he puesto con la cabeza que tiene el casco abierto y en la mano izquierda tenemos también al Iron Man Mark 3 pero de SH Figuars y está un poquito más chico pero también está increíble las tres figuras se ven muy muy chéveres el Iron Man de SH Figuars está en sus casi 6 pulgadas mientras que el Iron Man de Marvel Legends está en sus 6 pulgadas y media casi casi 7 pulgadas que son las que tiene el Iron Man Mark 6 personalmente creo que las tres figuras tienen cosas buenas cosas malas pero al final están muy muy chéveres para nuestro display obviamente los colores del de Marvel Legends son un poco más opacos pero igual es un gran diseño un gran esculpido especialmente esta versión que tiene la cara de Tony Stark y entonces acá tenemos al Iron Man Mark 1 y al Mark 6 de la gente de ZD Toys y están muy muy chéveres vienen ahí con algunos accesorios están bien bien brillantes bien detallados estoy muy muy contento tienen ahí algunas imperfecciones pero nada extremo estoy muy muy contento con las proporciones con el esculpido con la pintura especialmente el Mark 6 como brilla esos colores rojos esos dorados y el detalle y el diseño del Mark 1 está muy muy chévere sus luces están totalmente recomendadas estas figuras de ZD Toys yo las compré por toyswonderland.com y sí las recomiendo estas figuras van muy bien con los Marvel Legends son ahí más o menos del mismo tamaño yo soy de ese tipo de coleccionistas que no le importa combinar marcas yo pongo ahí figuras de SH Figuars Marvel Legends Mafex yo las pongo juntas porque se ven chéveres los personajes y entonces no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima ma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!